Hola amigos, bienvenido a nuestro análisis del episodio de Flores de Sangre. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Mientras miras no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Cebair empezará a tener más déficit con cada paso que dé. Porque realiza sus ataques uno tras otro. Esto le provocó un déficit. Los discursos sarcásticos de Cebair no pasan desapercibidos para Varane. Incluso dice, creo que le duele la cola. Cebair es consciente de que no le toman en serio. Por eso arrincona a Dylan a la salida. Después de todo, molestar a Dylan significa molestar a Varane. Como jefe cree que tiene la libertad de regañar a su empleado. Ni siquiera permite que Dylan haga una declaración. Cuando Varane acude a ellos, ignora el problema. Luego sale de la mansión. Lo primero que habrá que hacer será imponer sanciones a Dylan. Sin embargo, no sabe que Dylan está haciendo su presentación, aunque sea online. Se volverá loco cuando se entere de esto. Será derrotado una vez más. Por otro lado, Kudret dice que se conoció a la familia de Sear. De esta forma, la relación entre él y Cebair comenzará a disolverse. La ambición de Cebair es tan grande como su venganza. Intentará por todos los medios sacarla de casa. Dirá que si no podemos reunirnos, sacaré a Dylan de la casa para hacer trámites. Esto será suficiente para volver loco a Varane. Aunque Varane no quiere que Dylan salga de casa, Dylan no tendrá la intención de volver a escuchar. Esto hará que Varane sea muy difícil. Cebair dice que tengo otro plan. Dice que este plan causará un gran daño tanto a Dylan como a Varane. Hassan, por otro lado, se entera de que Varane está cada vez más cerca de Cebair. Dice que las cosas se pondrán complicadas ahora. Esto lo pondrá muy nervioso. Varane es consciente de que algo anda mal. Dice, ¿quién se está metiendo con nosotros? Frat hará preparativos para decirles a todos que está casado con Gul. Lo anunciarán a la familia. Sin embargo, no dejará de insultar a Hassan y a Zadegul. Otros miembros de la familia se implicarán en su felicidad. Se tenderá una nueva trampa a los Carabey. Las escenas más candentes del episodio tendrán lugar entre Varane y Dylan y Frat Gul. Los momentos divertidos en la cocina nos harán reír a todos. No olvides poner un emoji de corazón en los comentarios para estas hermosas parejas enamoradas. Por otro lado, Zebrille y Zevdet también notan la comunicación entre Arun y Jasmine. Dirán que su amor es de esos amores que empiezan con odio. Zebrille también se hará cargo de este asunto. Actuará como casamentero entre Arun y Jasmine, utilizando a Varane y Dylan como ejemplos. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.